No, no se pida pues el camarón arriba. No sube. No sube, de a largo. Porque antes era un camaronal. En mayo, ¿no? En mayo ya se acaban 10, 12 kilos. Así los camarones. ¿Para qué iba a querer uno andar por allá en las lagunas? Ya había camarón a los mendigos. Me tocó sacar camarón a mí en la encenada, vale. Unos camarones así era. ¿Te acuerdas, no? El camaronal que había ya en mayo. Sí, un camarón grande. ¿Y ahora? Con la presa ya. En las presas. ¿Crees tú que las presas sean un factor importante para disminuir la producción de pesca? No, para todo. Para la pesca, para el camarón aquí. ¿En la agricultura también tú también que estás rectando? Fíjate, nomás en la agricultura, fíjate. Cuando ya se echaron unas presas que ya no laman las tierras ni nada. Véjate, el salital que hay por las tierras. Hay un yuyumito, todas esas partes que hay. ¿Cómo se ha echado a perder las tierras? El salital que va, va subiendo, va subiendo, va subiendo y nada más ahí enfrente de Villajuares todas las tierras. Todas las tierras que están hacia el otro lado, las tierras que van quedando, lo que va tumbando y va dejando allá, pura arena. ¿Para jamás van a servir esas? No, pues ya no. Nunca. Porque es puro arenal. ¿Causa qué? Para que no hay crecientes, faltan las crecientes para que lame, tumbe. Más antes del río, aquí quitó. El río allá, usa allá, cuando se costa el río allá aquel lado. Pero lo que quitó, dejó en la Mado. Donde te iba dejando, iba dejando en la Mado. Y ahorita, pues, ¿cómo? Pura arena. Pura arena. Ya las tierras que va dejando, va dejando inservibles, pues. Como desierto. Sí. Y aparte, del sal y tal, que va dejando, todas las tierras hay por Yuyumil tan buenas que eran ahí. Ahí está. Como ahorita sube la marea, muchos rentan las tierras o les vale madre, regan con la marea. Dicen que por arriba está dulce. Pero nomás que se embutan tantito abajo. Está salado. Está saladísima el agua. Y así están regando las tierras. Y así riega. ¿Dónde se dan cuenta? Vale madre, el que renta le vale madre. Pues sí. Está rentando. Pero el dueño. Bueno, pues aquí estamos platicando con un pescador en la pura puntilla, donde se encuentra el río Santiago, con el océano Pacífico. Él es un pescador que, pues, conoce de esto y ha sufrido las consecuencias de lo que es la construcción de las presas. Y es un testimonio, pues, de una persona que se está dando cuenta día a día cómo están surgiendo los cambios, los efectos secundarios. El impacto ambiental de las presas, que muchas veces hacen los estudios los especialistas, pero no le preguntan a estas personas, que son las que saben y las que están viviendo en esta zona. ¿Cómo te llamas tú, Vale? Lupe. Lupe, ¿qué? De Villajuar, ¿verdad? Municipio de Santiago, Estudiantla. Ok. Esto lo vamos a publicar para que se den cuenta las personas que cuidan el medio ambiente. ¿Qué es lo que opina una persona que se dedica a pescar, una persona que vive en esta zona y que sobrevive de lo que produce el río, el mar? Ok.